Casi todas son mujeres, pero no es intencional, pues ha surgido así. Mira, por ejemplo, sigo mucho, siempre he seguido a Jessica Trem, que es una fotógrafa australiana, que hace fotografía, ahí empezó mi pasión por la fotografía de retrato documental intimista, porque ella se dedica a este género. Se dedica a la fotografía de bodas y también tiene un trabajo personal muy interesante. Es una fotógrafa que formalmente es muy pictorialista y... Ya, la voy a compartir porque he encontrado fotos, voy a compartir las fotos que me da el buscador. Sí, tiene un trabajo muy pictórico, sus fotos tienen como mucha delicadeza, mucha sensibilidad. No sé, transmite... es muy emocional el trabajo que tiene también. Qué buena. Qué guapo. Sí, no sé si... no tengo constancia de que haga analógico, pero bueno. Luego hay otra que a mí me inspira mucho con el concepto de maternidad, que es Lisa Sorgini, que también es australiana. Es que las australianas a mí me gustan. Lisa Sorgini, por ejemplo, eso, conceptualmente trabaja muchísimo el tema de la maternidad. No me gusta tanto formalmente, pero sí que... bueno, tiene fotografías... es muy interesante su trabajo maternal. Ginny tiene... sí, es un trabajo sobre maternidad, principalmente. Vale, si quieres, bueno, te comento, hay otra fotógrafa que me gusta un montón, que hace parte de su trabajo, es analógico, que puede que la conozcas, es Paulina Washington. Tiene un trabajo analógico bastante impactante, es así como un mundo onírico, una cosa muy especial. Te la recomiendo que la mires, porque hace mucho doble exposición, o ha hecho... últimamente la veo que hace más digital. Pero... revela carretes en diferentes emociones, bueno, hace muchos experimentos, que a mí eso de experimentar es lo que más me gusta. Y... nada, si tienes la oportunidad... Pues sí, son... bueno, gracias por los... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!